Los aliados tienen el control de la mayoría de los sectores. Sigan haciendo su trabajo. Sigan haciendo su trabajo. All right, that area looks pretty dangerous, guys. Stay alert. Disregard last transmission. El sector Aguila fue capturado por el enemigo. Fire in the hole. Enemy vehicle. Tosing a grenade. Tosing a grenade. Oh no, no. Enemy vehicle here. Porcer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!